En este segmento, dialogando con la ciencia, queremos agradecer la participación del científico peruano, doctor Modesto Montoya, quien este 12, a las 12 de cumpleo años, estuvo celebrando uno más, y le enviamos una torta virtual, esperemos que le haya dado, doctor, nuestra congratulación sobre el caso, sobre su trabajo en fomento de la ciencia, en investigación. Creemos que el país lo ha reconocido muy poco, debe tener mucha gente que lo envidia. Nosotros queremos hacer un reconocimiento de su trayectoria académico-profesional y agradecerle el trabajo que hace en fomento de la ciencia, la investigación y la tecnología, sobre todo con las nuevas generaciones. Gracias por todo este apoyo, todos estos años, doctor, y que sean muchos años más. Gracias, José Julio. ¿Cómo están? Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, ya yo debo felicitar a los científicos del Perú que están desarrollando, a pesar del poco apoyo que tenemos del Estado, ellos realizan labores extraordinarias. En este caso estamos con Jorge Chau, que es el director del radio observatorio de Jicamarca, que es un orgullo para el Perú porque produce ciencia internacional, nivel internacional, competitivo, y Jorge forma parte ahora del Jet Set, el club de los hombres que en los aviones viajan y llevan el conocimiento peruano al mundo entero. Y en esta circunstancia, en especial en que la gente está preocupada por el 21 de diciembre, que pueden venir meteoritos y pueden destruir la Tierra, que haya alineamiento de planetas, etc. Él ha estudiado muy de cerca, por ejemplo, la increíble cantidad de meteoritos que caen sobre la Tierra y en especial sobre el Perú, en Lima, cerca de Lima, y con esta antena maravillosa que tiene el Perú, que lanza señales y recibe de rebote la respuesta que nos informa qué viene del espacio. Jorge, cuéntanos un poco antes de pasar a este tema del fin del mundo. ¿Qué observas con tu antena y tus detectores? Buenas tardes, Monestro. Gracias por la invitación. Bueno, como dices, nosotros venimos estudiando los meteoroides, o a través de los meteoros, que son los ecos que vemos con el radar de Jicamarca. Y para darles una idea, normalmente cuando vas a los cielos de los Andes, uno ve en un cielo claro, en una noche típica, aproximadamente entre 4 o 12 meteoros a la aurora. Con el observatorio de Jicamarca, nosotros vemos hasta 4 por segundo, en una noche típica. Ese es común con un haz mucho más grande. Con radar. Con radar, exactamente. Pero cuando dices, los estudiamos desde el Perú, realmente a los meteoros no les interesa si están, no saben dónde está Perú. O sea, lo que estudiamos sobre Perú se puede extrapolar a lo que puede estudiar en cualquier otra, en cualquier otra, en cualquier otro mundo, ¿no? Aquí quisiera... ¿Pero meteoros caen en Perú? Pues igual que caen, caen en Perú. Mira, ahí has mencionado meteoros que caen. Ahí sí quisiera ilustrar un poquito, hay tres términos que se usan en la comunidad internacional. Uno es meteoroide, meteoro y meteorito. La diferencia es que meteoroide es el cuerpo celeste fuera de la atmósfera terrestre. El meteoro es la luz o la turbulencia que causa al entrar con la atmósfera. La estrella fugaz se llama meteoro o lo que nosotros vemos con el radar, meteoro. Y meteorito es el que logra sobrevivir y caer en tierra. No todos llegan a caer en tierra. Y el campo es fascinante, es multidisciplinario. Va a dar desde estudiar el componente que cae, como el meteorito que cae en Puno, ver qué material viene, saber de dónde viene. El origen de esto es de Caracas. El de Caracas, el famoso Caracas. Que, por cierto, los contrabandistas de meteoritos lograron llegar más rápido que nuestras autoridades o nuestros científicos. La plata. La plata. La plata. Doctor, ¿usted siente que el trabajo que ustedes hacen en el observatorio cuenta con respaldo, apoyo, tanto financiero como a nivel de atención de lo que es el quehacer nacional? Porque los embajadores de Anímenes dicen cualquier barbaridad y tienen titulares, especiales, reportajes, todo. Y el observatorio de Cicamarca tiene cuatro emisiones por segundo, nos cuenta, y no presta ningún titular. O sea, hay poco fomento de la ciencia. Hay que cambiar editores, productores. ¿Cómo es el tema? La respuesta es compleja, pero la situación es real. En el caso de Cicamarca, es un modelo raro, porque en términos de financiamiento, cuenta con financiamiento casi en su totalidad del extranjero, ¿no? Para hacer las investigaciones que hacemos con científicos peruanos, con ingenieros peruanos, con técnicos peruanos. Y con ciencia que es de interés internacional para el Perú y para el mundo. La difusión, bueno, hoy en día tenemos desde el Instituto Geofísico de Perú, nuestra institución madre, estamos más en contacto con la constitución. Tenemos Facebook, Twitter, estamos con los medios, tenemos una parte de imagen. Pero no causamos escándalo. Y el escándalo no vende. Si no hay escándalo, no vende. Si causamos, si vendemos conocimiento, así nomás. No estamos en una sociedad que consuma conocimiento, que aprecie. Estamos en una sociedad que consume escándalo. Si no hay escándalo, no hay noticia. Los embajadores de GANIME, de lo que se han transmutado a otros planetas, tienen más auditorios, generan más rating, venden polos, tasas... Es que esos temas se ven en la televisión, ¿no? Como había una incidencia, a diferencia del trabajo que ellos hacen, porque por cierto quería preguntarte a los oyentes, ¿qué página web podrían recomendar para...? Tengo entendido que hay telescopios que están interconectados con página web donde uno no puede ver como visitante y seguir en tiempo real. En el caso del observatorio, en los casos de los radares que nosotros manejamos, se pueden ver en tiempo real cuando estamos operando, pero la información es procesada, es más difícil de interpretar. O sea, no es una simple foto donde uno ve la luna y sus cráteres. Aquí nosotros vemos temperaturas, vemos campos eléctricos, campos magnéticos, pero para la persona común y corriente le es complicado. Pero digamos que las personas que entran a la página no es que van a ver la imagen del meteorito que hay entre ellos, ¿no? No hay más datos. Lo que pueden ver es la imagen de la estela que dejó el meteorito. Es como ver fotos de las estrellas fugaces, de dónde vienen y manchar todo el cielo con estas estrellas fugaces. Pero eso es para maravillar el ojo. Tenemos fenómenos que descubrimos con radares haciendo la analogía con la aurora borealis. Por ejemplo, si uno va a latitudes altas, va a un cielo y se maravilla cómo el cielo se pinta de azul, de verde, de rojo y es la naturaleza la que está pintándola. En latitudes ecuatoriales también tenemos estos fenómenos, pero hay que usar el radar para verlo. Pero vamos a colocar, ya hay un observatorio, un pequeño observatorio, en Salto, a 3600 metros sobre el nivel de mar, en Trujillo, donde vamos todos los primeros de mayo a ver allí. Vamos a tener de repente ya en línea, ¿no? Ahí sí, es interesante porque eso es para ver por primera vez cómo los rayos que nosotros conocemos que van hacia tierra, esos rayos también van hacia la atmósfera, van hacia arriba, pero son segundos o fracciones de segundos, entonces necesitamos cámaras muy rápidas para verlo. El ojo vivo no lo capta, es muy rápido para verlo, pero con estas cámaras de alta velocidad vamos a poder ver cómo estos fenómenos de nubes se acoplan con el espacio. Y es un encuentro entre la historia actual de la ciencia y la antigua, porque ahí habían pues observatorios de la cultura cuya cercana a los chimús, y tenemos una relación histórica. Pero, Jorge, ahora que nos preocupa un poco el escándalo y los mitos sobre el calendario maya, sé que la NASA, bueno, todo el mundo lo ve, está haciendo informes bien detallados sobre qué cosa significa este asunto. Hay científicos norteamericanos que también han estudiado el calendario maya. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué tanto escándalo? Bueno, si uno ve la historia, cada siglo hay sus dos fechas por siglo donde dice va a ser el fin del mundo. Pero revisando el calendario maya o las versiones actuales, uno es decir que va a haber una tormenta solar, el sol va a irrupcionar tanto que va a pausar el fin del mundo. Y asumo yo partes también basadas en la película del 2012, el fin del mundo, una reciente película. Eso, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, lo que la NASA conoce, los instrumentos que se tienen observando constantemente el sol, cómo se propaga el viento solar y cómo llega a la Tierra, no hay científico en el mundo que pueda predecir qué va a pasar con el sol en cuestiones de días, semanas o meses. Lo que sí hay es conocer el clima de la variación de cada 11 años, saber que la actividad solar cada 11 años tiene su pico y vuelve a su pico cada 11 años. Ahora va a ser 2012, 2014. ¿Y justo va a ser el pico ahí? 2012, 2014. No hay un... Hay algo que diga que el 21 de diciembre es el pico. Y el pico no quiere decir una tormenta sonar, sino más tormentas solares. Sí. Sobre la alienación del planeta, el preludio del fin del mundo, los agoreros, los que generan titulares de escándalos, nosotros en línea.com estamos con la opinión del científico peruano, el doctor Moestro Montoya, con el doctor Jorge Chao, director de Radio Observatorio Gica Másquez, esto es en línea.com.rpnoticias. Vamos, una pausa y retornamos.